¡Hola, hola, hola! Muy buena gente de YouTube, yo soy su amigo Macro21 y en este nuevo vídeo, como veis, es un vídeo muy simple, muy sencillo y muy cortico, os voy a enseñar cómo podemos hacer una calefacción casera de bajo costo con muy, muy poco dinero. Como podéis observar, este es un hornillo de estos antiguos, este es de la marca Optimus y este hornillo lo restauré yo desde cero, estaba totalmente roto, destruido y yo lo restauré y ahora que lo he restaurado me he dado cuenta que se puede utilizar como calefacción porque genera muchísimo, muchísimo calor y para fabricarnos esta calefacción casera de bajo costo, simplemente he empleado un colador, como veis aquí es un colador de acero inoxidable de estos pequeñitos que sirve, lo que sea, para colar cosas en vasos y demás, en tazas y como veis se pone al rojo vivo en cuestión de segundos y esto lo que hace es que el aire pasa por debajo, como veis pasa aquí por debajo y pasa por entre el alambre de acero inoxidable de rojo vivo y lo que hace es que calienta el aire el doble de rápido, es como tener un secador encendido en casa y al dejarlo aquí en el baño el resto de las estancias se calientan poco a poco con el aire caliente que va generando esta calefacción. y nada chicos, yo ya este vídeo lo voy a dejar hasta aquí, si te ha gustado, si te ha servido como siempre, regálame un me gusta, comparte y suscribe, comparte para que más personas que no tengan dinero para permitirse calefacciones caras puedan tener opciones para calentarse en invierno chicos y hasta un próximo vídeo, chao chao.